Que si Millennial, que si Generación Y, que si los Z, es imposible distinguirlas, ¿verdad? Ya no, quédate a ver el vídeo y te contaré a qué generación perteneces y lo que se dice de vosotros. ¿Has vivido la posguerra española? ¿Creciste cuando terminó la Segunda Guerra Mundial? Sería extraño porque tendrías que tener más de 70 años, pero de ser así, perteneces a la generación de los niños de la posguerra, también conocida como Silent Generation. Ya el nombre no es muy alegre que digamos, pero es que sus condiciones tampoco lo fueron. Comprende desde 1930 hasta 1945 y coincide con una época de silencio y tristeza. La generación de los niños de la posguerra es la menos numerosa de todas por motivos obvios. Si pensamos por un momento en nuestros abuelos y sus historias de juventud, nos daremos cuenta de que por lo general son personas austeras y reservadas. Se han criado en la cultura del sacrificio y el esfuerzo y se nota. Que no es que tu generación no seas fuerte, es solo que la suya un poquito más. Si perteneces a esta generación, la cosa cambia. Los nacidos en la era del baby boom fueron los primeros en tener un coche, irse de vacaciones a la playa, tener un trabajo estable que podían compaginar con la vida en familia. También vieron en directo, o casi, el asesinato de John Kennedy y la llegada del hombre a la luna. ¿Te sientes identificado? Entonces es que naciste entre 1945 y 1964. Al contrario que la archiconocida generación millennial, luego llegamos a esa y te cuento, para la generación baby boom tener un trabajo que te permita mantener a tu familia, disfrutar de vacaciones un par de veces al año, es más que suficiente. ¿Y el ocio? A ver, que ya no somos unos niños, es hora de madurar. No siempre puede gustar de tu trabajo, lo importante es que lo tengas y dure el mayor tiempo posible. Eso no lo digo yo, lo dice un baby boomer. ¿Conociste los primeros ordenadores? ¿Viste nacer al workman? ¿Te manejas más o menos con internet pero no lo necesitas para vivir? Entonces es probable que nacieras entre 1960 y 1980 y pertenezcas a la generación X. Coincidiste con acontecimientos tan importantes como la caída del muro de Berlín y tan desalentadores como la aparición del SIDA. Si algo destaca en la generación X es que todos tienen una meta en común, el éxito, sobre todo en el ámbito laboral. Pero al contrario que los baby boomers, esta generación no te va a decir que no a tomar unas cañas después del trabajo. El ocio empieza a ser algo mucho más importante en la vida personal y compaginarlo con el trabajo es una necesidad. Por fin llegamos a lo que te interesa, la generación más vapuleada de todas. Todo el mundo habla de los millennials o generación Y. Les odian y les aman a partes iguales, pero pocos saben que si estamos en 2018, un jovencito de 17 años no puede ser un millennial. Y mucho menos los de 16 para abajo. Para que me entiendas, eres millennial si naciste entre 1982 y el año 2000. Aunque la gente no se pone muy de acuerdo con la fecha de cierre. Tienes 25 años pero sigues siendo becario. Eres parte de la generación más preparada, pero aún así te toca explicar que te gustaría que te pagasen por tu trabajo. Tus padres a tu edad ya estaban casados y planeaban concebirte. Pero tú a duras penas llegas a fin de mes y compartes piso con otras cuatro personas. O sea, te frustras. Pero a la vez valoras mucho más el ocio y el tiempo libre y por eso te resistes a quedarte mucho tiempo en el mismo trabajo y estiras todo lo posible en los años para disfrutar de ti mismo. Es decir, sin hijos. Los 30 son los nuevos 20. O al menos eso te repites cada mañana. ¿Naciste a partir del año 2000? ¿Eras un bebé cuando David Bisbal le hizo los coros a Rosa en Eurovisión? ¿No recuerdas una vida sin Facebook? Entonces eres parte de la generación Z. A menudo confundida con la generación millennial por los señores mayores, ya que tenéis en común una gran conexión con el mundo digital. Y ya. Porque tú no has vivido ninguna transición, las redes sociales son parte de ti desde el principio y eres mucho más estable e individualista. No podemos contarte mucho más porque en estos mismos instantes seguís definiendo vuestra generación. Pero una cosa está clara, vais a dar mucho que hablar. ¿Y tú? ¿A qué generación perteneces? Cuéntanoslo en los comentarios.